Las autoridades de Florida multiplicaron este martes los llamados de evacuación ante la llegada del huracán Milton, que se espera toque tierra a la noche de este miércoles y podría ser la peor tormenta en golpear la península en un siglo, advirtió el presidente Joe Biden. Ya afectado por el destructivo paso de Helen, hace 10 días que dejó más de 234 muertos, toda la península de Florida está bajo algún tipo de alerta o advertencia, afirmó el martes el gobernador Ron DeSantis. Milton avanzaba el martes por el Golfo de México como un huracán de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y la amenaza de causar marejadas de hasta 4.5 metros, según el centro de huracanes de Estados Unidos. Biden dijo que Milton podría ser la peor tormenta en Florida en un siglo y llamó a los estadounidenses en zona de riesgo a evacuar ahora. Gracias. 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 Gracias.